¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZGaming y estamos de vuelta con Elite Dangerous. Este juego de simulación de viajes espaciales, piratería espacial, comercio espacial, exploración espacial, pornografía espacial... No, eso no, pero ojalá estuviera. A lo mejor algún día lo implementan, porque ya sabéis que ahora estamos en la fase 1 en la que, bueno, pues podemos viajar por el espacio y tal, pero implementarán el tema de poder bajar a planetas y tal. Hostia, menudo tocho nave que hay ahí que no. Madre mía, chaval. Lo que está saliendo por las puertas. Increíble. Hay algún jugador que tiene unas naves bien, bien tochas. Bueno, y el tema. Teníamos dos misiones. Primero, zafarnos de la federación. Y segundo, llegar hasta el sistema solar. Veamos dónde nos encontramos. Ahora mismo estamos en Suntakush y el sol está tirando para nuestra derecha. Si lo vemos desde aquí. Veamos, 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 veamos. ¿Dónde está sol? ¿Dónde está sol? En serio, Wolf. El extra para aquí, cerca. A ver, tenemos que ir por aquí y luego desde aquí. Veamos una cosa así. En serio, mira, hacemos más fácil de esta manera. Earth. Vale. Bien. Ahí estamos. Ahí tenemos el sol y Alpha Centauri. Dos sistemas que quiero visitar sí o sí, ¿no? Y bueno, vosotros también queréis verlos, así que vamos a intentar ir lo antes posible. Pero bueno, hay que ir con cuidado, ¿vale? O sea, ya es suficiente que estamos haciendo muchos esfuerzos aquí para ir tofollados a nuestros objetivos. Bien, pues ¿dónde estamos ahora? Mira, ¿esto está buggy? ¿Está bugged o cómo? Espera, voy a quitar esto. Eso es. Y vamos a ver dónde nos encontramos nosotros. Vale, Suntakush. Bien, tenemos que irnos hasta LHS. Vamos a apuntar esa dirección y vamos a viajar gracias al hiperespacio y esas leches. Leches. Pero teniendo un poco de cuidado, ¿no? A la hora de contar con nuestro fuel siempre. O sea, necesitamos bien de combustible para no quedarnos en ningún sistema ahí perdidos. En el anterior episodio tuve muy mala suerte. Al lado de un sol me cazó un equipo de seguridad de la federación. Y al lado de otro sitio, bueno, me quedé sin combustible. Pero sin embargo, ahora, ahora, está todo mucho mejor pensado. Voy a mirar las cosas dos o cuatro veces, lo que haga falta, para no errar, digamos, en mis movimientos. Voy a echar un vistazo, a ver. Vale, parece ser que... Bien, 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 bien. Ya hemos quitado los problemillas que teníamos con el tema de la federación. Antes teníamos 400 pavos de recompensa por nuestras cabezas, que no era mucho, pero era lo suficiente para que nos jodieran. Y ahora todavía tenemos, espérate, como si fuera otra recompensa más, pero esta vez de 200 créditos. No sé si es que tenemos varias recompensas sobre nosotros, pero bueno, vamos a ver si podemos quitarnos las de encima. Servicios del espacio puerto. Bien. Antes de despegar vamos a mirar estas movidas, ¿no? Veamos, contactos. Vale, no tenemos ningún rollo de criminal aquí, o sea, no nos tienen como criminales, así que todo va bien. Veamos. No, en absoluto. Entonces, no debería haber problema. En teoría, con la federación ya he saldado mi deuda, les he pagado. También me han cazado, así que no sé qué más les queda para dejarme en paz. Pero aún así, no me voy a encontrar, digamos, a gusto en el espacio de la federación. El problema es que tendremos que aceptar el control de la federación por ahora, por el tema de que nos adentramos en su espacio a más no poder. O sea, la Tierra, el Sol y Alpha Centauri están en territorio, digamos, de la federación. ¿Vemos ahí uno que está intentando aparcar? Vamos a ver. Bueno, este parece que maneja un poco mejor que yo, la verdad. Iba a reírme de él, pero por lo menos parece que sabe a dónde va. Vale, bien. Pues venga, sin más demora vamos a salir de aquí y vamos a por nuestros objetivos. Tenemos que preparar eso, sí. La nave, vamos a ver, todo está listo. Q, E. Estamos súper bien reparados y mi teclado está bien, así que no deberíamos tener ningún problema, digamos, con todo eso. W, L, vale, todo esto está listo. A ver, esa T, esa R, esa F. Vale, Shift. Y lo tenemos, vamos a ver. Chequeando la nave. Todos los comandos operan bien. Vale, listo. Muy bien, quitamos el landing gear y empezamos a ir para arriba. Muy bien, volamos, volamos. Vamos a salir junto con otra nave, parece ser. Vamos a ver. Tranquilitos, tranquilitos, no hay prisa, no hay prisa. La salida, o sea, la respeto muchísimo, o sea, hay que hacerlo despacito. Bien, ahí estamos. Cuidado, 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 cuidado. Venga, venga. Muévete, 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 muévete. Uy, la leche, la madre. Casi, casi me meto de hostias con él. Vale, pues muy bien. LHS sin más demora. Viajemos al hiperespacio. Ah, mierda. Más locked. No puedo viajar desde justo la salida de esto. Hay mucha masa por la zona y me atrae gravitacionalmente o algo de eso. Entonces, bien, vamos a pegar un acelerón. Nos vamos un poco. Vale. Y a ver si tenemos suerte en estos nuevos viajes, en este nuevo episodio de Aventureros de la Galaxia. Esta serie inolvidable de Elite Dangerous. Veamos, ¿podemos ya? Veamos. Sí. Ya nada, nos retiene. Adelante. Cargando, calentando motores. Todo listo. Todo va bien. Temperatura, 82. Incrementando. Dos segundos para la cuenta atrás. Cuatro, tres, dos, uno. Salto. Bien. Nos dirigimos de vuelta a una serie de sectores por donde ya pasé previamente en anteriores episodios. Pero toca volver porque al principio, bueno, iba con unos movimientos un tanto erráticos por la galaxia. Buscando objetos astronómicos que descubrir. Y también dirigiéndome a la Tierra. Pero no había realmente mirado la galaxia para ver dónde estaba la Tierra. Así que estaba, de hecho, yendo al lado contrario. Bien. Vamos a salirnos de la velocidad supercrucero y leches. Venga. Y ahora tendremos que esperar un momento, supongo, a que baje la temperatura. Y mientras tanto vamos a ir redirigiendo el objetivo de la nave. A ver, vamos a pillar las coordenadas de LTT 18486. Vale, que es justo, yo creo, el planeta central. Y ahí no tendremos ningún problema en conseguir reabastecimiento y movidas. Por si acaso vamos a ver el sistema solar que tienen encima. Vale, tienen que tener alguna estación por cojones. O sea, Boswell Platform. Vale, muy bien. Y aquí, MacArthur Terminal. Vale, con un poco de suerte podríamos reabastecernos ahí y continuar nuestro viaje. Así que de momento no hay por qué parar en este sistema solar. Que además no creo, no sé si tiene o no. Vale, no. No tiene o puede que tenga. Sí, y de hecho un poco cerca, unas cuantas estaciones. Pero vamos, sudo de venir por esta zona. O sea, tenemos todavía suficiente combustible. No me voy a estar parando cada sistema solar solo por miedo de quedarme sin combustible. A ver, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Entonces, bien, vamos a pillar el destino. Mapa galáctico. LTT. Bien, lo tenemos. Seleccionamos. Y vamos a pillar el posicionamiento. Veamos. Bien. Excelente. Todo listo. Tres, dos, uno. Calientamos motores. Muy bien. Tengo para viajar cosa de unos 30 años luz. Más o menos. Bien. Ahora vamos a gastar el viaje equivalente a 5 años luz. Está bastante cerca, la verdad. Bien. Adelante. Tres, dos, uno. Vamos a ello. Otro viaje hiperespacial. Y, bueno, pues, aquí no sé si nos faltaría otro salto más. Tengo que echar un vistazo al ordenador. Aquí vamos a parar en cuanto podamos. No me interesa, yo os digo, estar en velocidad de supercrucero porque eso es bastante llamativo. Y pueden venir a cazarme. Así que, venga, paremos. Vale, ahí está. Me gusta. Vamos a observar este solecito mientras, mientras vamos pillando nuestra localización exacta. Vale. Ah, no, pues ya estamos en un buen sitio. Espérate un momento. LHS. Vale, aquí hay población de un billón y aquí población de... Vale. ¿Aquí qué estaciones teníamos? Muy bien. MacArthur Terminal. En MacArthur Terminal no sé si he terminado alguna vez. Boswell Platform. Vale. Vamos a ver aquí qué tal. Compañía de la Federación. Vale. Pues necesito entonces un poco de información. A ver, ordenador. Márcame la plataforma Boswell. Y vamos a viajar en supercrucero para reabastecernos un poco. Podría jugármela. Podría jugármela, pero prefiero estar totalmente listo. Bien. Vamos. Supercrucero. Tendré que dar la vuelta a este sol para no quemarme. Suele ser importante no abrazarse mientras volamos. Suele ser importante no abrazarse mientras volamos. Así que venga, hasta luego, solecito. Joder, voy todo follado, ¿eh? Voy todo follado, ¿eh? Venga. Y ya nos vamos acercando a la plataforma objetivo. Vamos a ver si en ese muelle o en esos astilleros o lo que sea que sea nos permiten mirar cosillas. Por cierto, acabo de caer en el tema de que antes estaba en un muelle de los grandes, en un astillero de los buenos. Y no he mirado si podía mejorar mi nave. Grandísima cagada. Pero bueno. De momento vamos viajando, que es lo importante. Y nos vamos acercando al sol. A la tierra. Alfa Centauri también. Y a Marte, que está colonizado y terraformado. Muy bien. Vamos a, si eso, aumentar la velocidad a la que nos desplazamos. Para llegar cuanto antes a nuestro objetivo. Esa Boswell Platform. Y ya desde ahí, pues, nos reabasteceremos. Pagaremos un poco por ese combustible. Y nos marcharemos de nuevo. Fue un coñazo esto de tener que preparar la nave para el despegue cada 2x3. Pero lo hace bastante realista. Realmente puedes quitarlo. Entonces se haría más rápido. Y eso más adelante me cansaré. Pero por ahora lo dejaremos. Muy bien. Va quedando poco. 9.600. Vamos reduciendo esas distancias. Aquí, en Aventureros de la Galaxia. De momento, mi nave va de puta madre. Vamos a ver. Tengo 6.546 créditos. Así que tengo para comprar bastante combustible sin bajar de los 6.000. De velocidad no voy mal. Me voy aproximando. Y tengo toda la energía en los motores. Muy bien. Vale. Pues vamos a esa plataforma. A ver qué nos espera. 6.000. Quizás deberíamos ir reduciendo velocidad. Pero todavía quedan 5.000. Así que sudo de hacer eso. Tiraré hasta la órbita de esa plataforma. Y oye, sin miedo. Vale. Nos acercamos. Vamos muy bien. Y de momento no nos quieren interceptar ni nada. No sé si ya al haber pagado mi deuda con la federación voy a tener menos problemas de posibles cazarrecompensas. O de miembros de la seguridad. Sin embargo, el tema es que, de hecho, el mayor problema son los piratas. Y de eso nunca me voy a librar. Y mucho menos aquí en unos caminos básicos para comerciantes y tal. O sea, esto está plagado de rutas. Comerciales y al igual también está plagado de piratas. Vale, muy bien. Ya tengo localizada la plataforma Boswell. No sé si está alrededor de un planeta gigante gaseoso. Yo voy a acercarme a ver qué tal. Vale, 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 vale. Reducimos, 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 reducimos. No tanto. Vamos a buena velocidad ya. Vamos bien, vamos bien. Venga, un poco más. Que hemos bajado demasiado, quizás. Vale. 540. 500. 480. 450. 430. 400. 370. 350. 320. Seguimos aproximándonos. Vamos a ver. 230. 230. Reducimos. Reducimos velocidad. Nos acercamos. 130. 120. Reducimos. Reducimos. Reducimos más. Seguimos reduciendo velocidad. Vamos bajando la velocidad de crucero. Vale. Ya estamos cerca. Plataforma Boswell. 48. 46. 43. 42. 40. 38. 36. 35. Vale. En un minuto estamos ahí. Niquelado. Vamos a dirigirnos de forma frontal. Y evidentemente estaba cerca de un gigante gaseoso. Suele ser lo normal. Vale. Vamos pegando pequeños acelerones. Para compensar la desaceleración general de nuestra nave. Y tenemos dos naves por ahí. No me gusta que haya naves cerca. Scanner. No hay información. Dangerous. Peligroso. Hostia la madre. Pues vamos a darnos prisa por llegar a la plataforma Boswell. Que no me fío ni un pijo. Venga. Uno. 0 con 3. ¡Oh! Mierda. Espera un momento. Eso no era. Servicio de seguridad federal. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Que la estoy liando. Que la estoy liando. Tete. Pero ¿dónde estaba el puesto este? Espérate. Espérate. Que la vamos a joder. O sea. Estoy ahora súper nervioso con la persona. Presión de los federales. Porque es que ya os digo. No sé si he limpiado mi nombre al completo. O si todavía queda algún rollito. Vale. Creo que nos hemos pasado un poco. Volvemos a esta base. Pillaba cerca. Baja. 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 Boswell plataforma. ¿En serio? ¿Qué cojeño? Ah vale. Es que pasaba. Vale, vale. Es que ha habido un cometa que me ha despistado. Porque parecía, digamos. Que estaba en la misma localización que la base esa. Pero no. Es un puto cometa. O sea. A mí que no me la lían. A ver. Veamos. Así que en Luxuris. Nada importante. Vale. Servicio federal de seguridad. Maldita sea. Ya me estoy liando. Ya me estoy liando. Y encima de señales sin identificar. No quiero señales sin identificar. Por favor. Os lo pido. En serio. Maldita sea. Por aquí. Joder. No. Más abajo. Es que claro. Guiarte en 3D con mapas de 2D. No es del todo fácil. A ver. ¿Lo tenemos? ¿En la puta vez? No. Vale. Lo contrario. Joder. Es que encima como son dos mapas. Dos minimapas diferentes. Veamos. ¿Estamos ya o no estamos? Maldita sea. Joder. Menudo puto mareo que llevo encima. Joder. Pega un acelerón y pega la media vuelta. A ver si vemos donde coño estamos de una puta vez. La hostia. O sea. Encima claro. He marcado el servicio de seguridad federal. Para enterarme de si tenía armamento o no. A ver. Back. Y entonces ya me estoy perdiendo porque no tengo. Ahí está. Venga. Ahí está mi destino. Vale. Vale. Me estaba liando porque claro. Había pillado la información del federal. O sea. Estaba apuntando al federal. Eso era lo que me jodía. Por eso no estaba llegando a la plataforma. Vale. Vale. O sea. No es que me liara con los mapas. Bueno. Un poco sí. ¿No? Porque. Vale. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Plataforma Boswell. Joder. La hemos vuelto a pasar. Me cago en Dios San Gitano. A ver. Media vuelta. Maldita sea. Plataforma Wolfers. Guau. Guau. Encima el puto nombre de mierda. Boswell de los huevos. A eso nos acercamos. Es que odio las micro distancias. Por eso me encantan los gigantes gaseosos. Porque no se me meten en medios sin que yo lo vea. Vamos. Ya está. Por fin. Lo que hay que hacer para repostar un poco. Madre de Dios. A ver. Venga. Vamos a pedir permiso para repostar. Reducimos velocidad. Venga. Ese permisito. Como luego encima me digas que no. Es que te reviento. A ver. Boswell Plataforma. Permiso para aterrizar. ¡Denied! Yo es que te mato. Yo es que te mato. Para eso tanta puta movida. Que te follen. Vamos al siguiente. Ah, nada. Pasamos de repostar en este sistema. Que les den por culo. Además este sistema está lleno desagradecidos de mierda. No sé cómo coño lo hacen. Por aquí ya me lo han denegado varias veces. Vamos a ver. Mapa de la galaxia. Tanta puta movida. O sea, es que no piensan en mi esfuerzo. A ver. Aquí. En Cremant. Porque Cremant se acerca a Solaris, supongo. A Centauri y tal. Sol. Ahí está. Vale, pues. Solo tenemos que ir hacia la derecha. Bien. A ver. ¿A cuántos años luz está esto? A 13. La madre. ¿Y esto? Está a 8. Joder. Parece como si estuvieran copados estos viajes para gente que no tiene realmente, digamos, por así decirlo, el nivel de nave. Es una buena nave que tenga la capacidad de recorrer largas distancias. O sea, yo no puedo moverme a todo esto. Aquí sí puedo. Porque es... Son 7 años. Pero aquí... Veamos. Aquí son 8 años. Yo no puedo viajar tan lejos. Puedo viajar aquí. Luego de aquí puedo viajar aquí. Y luego de ahí puedo viajar aquí. Joder. En serio tengo que subir a LHS 3447. Y luego tirar a Potriti para ir a Cremant. Cremain. Joder. También tú los nombres. Me cago en la leche, macho. Madre mía. Bueno. Pues vamos a pillar aquí. Tiene que haber algún sitio donde repostar por huevos. Así que venga. Vamos rápido a... A volar. Y nos dejamos de esta mierda de sistema. A ver si nos alejamos de este puto sistema y no lo vuelvo a ver en la vida. Cargando. Vamos a empezar un viaje de 7 años luz. Así que... Suerte para esta navecilla. Al con milenario de Mayor ZT Gaming. Cargando. ¿Preparados? ¿En dos? Bien. Cuenta atrás. Empezamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Ese buen hipermotor que me lleva a lugares que se van a tomar por culo. Pero no demasiado a tomar por culo. Me lleva años luz pero no me puede llevar directamente a por la tierra. Ojalá. Pero madre mía. Ojalá pudiera mejorar el hipermotor o algo porque... Tanto salto inútil me está quemando un huevo. Vamos a ver. Ahora necesito un objetivo. Veamos. Tenemos en esta galaxia algún lugar donde repostar. Vale. Lauson Orbital. Vamos a probar ahí. Lock Destination. Veamos. ¿Dónde nos toca eso? Vamos. 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 Vamos al otro lado de este sol. Muy bien. Pues estrellita te voy a esquivar. Según me acerco... Me estoy pillando calor así que me voy a alejar un poquillo. Vale. Muy bien. ¿A cuánto estoy del sol? Vale. Por ahí va la cosa. Muy bien. Pues vamos a esquivarlo. Vale. Esa estrella ya es cosa del pasado para nosotros. Y ahí está lo que buscamos nosotros. A 3.600. Vale. Pues vamos a dirigirnos hacia esa zona. Muy bien. Pillamos velocidad. Pues... Y vayamos bien rápido. A ver si esta vez sí nos dejan, digamos... Repostar. Porque aunque tengo para otro viaje hiperespacial... No quiero jugármela. Hay que ser bien conscientes del... Fuel que llevamos. Quiero bien de combustible. O sea, es eso. O pego saltos más grandes o... O tengo más combustible. Pero... Sin los dos... Está difícil la cosa. Es muy molesta. Venga. Lawson Orbital. No. Lawson Orbital. Joder. Madre mía. Es que cuando los objetivos son muy pequeños... Espera un momento. ¿Dónde está? Espera. Lawson Orbital. Dale, che tú. He perdido... All Skew. No. Lawson. Lawson... Ahí está. Bien. Joder. Lock Destination. Vale. Muy bien. Que perdí el objetivo y no quería pasarme. Porque quería valiar. Muy bien. Vale. Ya vamos. ¿Tofollados? 2100. 2000. 1900. 1800. 1700. No sé realmente ni qué es eso de LS. O sea, no soy experto en distancias astronómicas. Solo soy experto en... ¡Puta epicidad! Y bueno, este juego lo es. Así que... Mis viajes lo serán también. Eh... ¿Qué tal si vamos reduciendo un poco? Porque vamos... A toda hostia y... Y convendría, convendría... A acercarnos ya más lentamente. Muy bien. Lawson Orbital. Ahí espero poder hacer una parada, repostar, pillar combustible y luego ya lanzarme a nuevos viajes, ahora ya sí, fuera de lo que yo llevo conocido. Porque toda esta parte ya la conozco, digamos que estoy volviendo a ella después de un viaje a la zona más occidental de la galaxia, según yo veía el mapa. Vale, 240, 230, 220, 210, bajamos de 200, 190, 180, 170, 160. Vamos a buena velocidad, la verdad. Aunque vamos disminuyendo demasiado rápido, quizás para mi gusto. Pero bueno, así por lo menos no nos comeremos la estación. Vamos, vamos, vamos. En un par de minutos deberíamos estar ahí. Bien. Tenemos nuevos contactos. Que me la pelan. De hecho, si no estuviera ahí, mejor. No quiero naves. Señal sin identificar. Madre mía. Todas las manos a los mandos. Por si tengo que salir de alguna interdicción. Vale, 44, 43, 42, 41, 40. 39, 38, 37, 36. Vale. Creo que tengo una especie de empuje automático que me va decelerando según me acerco. Gracias al tema del escáner que está detectando ahora la estación. Bien, voy bien. 17, 16, 15. Creo que voy a llegar muy bien a la estación. Va a ser uno de mis mejores acercamientos de toda la historia. Aquí en Aventureros de la Galaxia. Y vale, quedan 11. Puedes acelerar un poco más. Coño, tampoco me voy a comer si voy a esta mierda de velocidad. 9. 8. 8. 7. Vale, voy llegando, voy llegando. Ya veo el planeta. Es un gigante gaseoso con su típico grupo de anillos. Y aquí 5. Un poco más rápido, por favor. Que me muero. 4. Ahí estamos. Llegamos, llegamos. Es la estación. La tenemos. 2. 2.6, 2.5. Dentro de poco podremos parar. Y salir de super crucero. Vamos a centrar el tema un poco. Y ya no queda nada. Menos de uno. Perfecto, estupendo. Vamos llegando. Y parece que no hay naves cerca de aquí. Así que, por mí, genial. Vamos a buena velocidad. Seguimos acelerando. Vamos a ver si podemos parar en breves. Vale. La uso en orbital. Te tengo. Vamos a ir un poco más rápido. Eso es. 26. 24. 23. 20. 19. 18. 17. 16. Me preparo para acelerar de golpe. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Venga. 4. 3. 2. Vamos. Deceleramos. Bien. Aquí estamos. Hemos llegado sanos y salvos. Buen viaje espacial. Mejor persona. Increíble piloto. Bueno, no. Realmente no. Piloto soy malísimo. Pero soy una buena persona. Eso sí. Bien. Lawson Orbital. Dime que me quieres. Vamos a ver si me quieres o no. Contactos. Docking request. Denied. Denied. Vete a tomar por culo. Joder. ¿Qué tenéis con no dejarme aparcar en ninguno de estos putos sitios de mierda? Ojalá os revienten a cachos. Tengo que llegar a alguna estación aquí cercana porque me estoy quedando sin combustible. Fijaos que tengo ya menos de la mitad. Me da para un viaje, pero no para más. Menos mal que tenemos la suerte de que en este sistema hay varios centros, varias bases, varios muelles. Entonces podemos intentar encontrar otro. Pero vamos, que tampoco va a ser lo más fácil del mundo. Porque si nos han echado de este, si no quieren que entremos, pues... En otro. Oles. Skew Station. Ahí quiero recordar que sí me dejaron entrar. Así que vamos a intentar llegar hasta esa zona. Ahí creo que sí soy bienvenido. Puede ser también por cuestiones de espacio. A lo mejor simplemente están hasta los topes. Y soy espacio para tres naves, pero... ¿Quién sabe? Venga. Tres, dos, uno... ¡Súper Crucero! Muy bien, estamos en velocidad de Super Cruiser. Super Cruise, mejor dicho, yo diría. Pero bueno. Y ahí está, nos acercamos. Vamos a toda leche. Aunque me pase, esta vez no voy a tener tanta paciencia. Quiero repostar ya. Y seguimos. Muy bien. Luego, supuestamente, el cielo que vemos... Tiene que ver con todas las estrellas que nos rodean. O sea, no vamos a ver un mismo cielo... Dependiendo, digamos, del lugar en el que estemos en toda la galaxia. Suba un montón. Es bellísimo, Elite Dangerous. Vale. El Skew Station. Muy bien. 107. Aumentamos la velocidad. Si se puede, un poco más. 16, 17... 17. 17.7. Vale. Vamos a ver si podemos ir todavía más rápido. Quiero recortar distancias. Que también a más rápido vaya. Menos problemas debería tener con otras naves que me pudieran querer arrestar. O interceptar. Ya os digo que no me siento cómodo en el espacio de la federación. Muchos puestos han denegado mi entrada. No me han dejado atracar. Me he encontrado con piratas. Me he encontrado con seguridad federal. Y todos me han intentado joder la vida. Mi trabajo como cartógrafo es impecable. Y gracias a lo que he descubierto tengo unos buenos créditos de reserva. Pero... No dejan de putearme la vida. Esperemos que en... Olesqueo Station... La suerte sea diferente. Y bueno, ahí ya me dejen repostar debidamente. Pillar un poco de combustible. Que coño, les viene bien comerciar conmigo, joder. Y luego ya pirármelas un poco más lejos. Por lo menos que me dé por un par de saltos. Y la próxima vez que vaya a una estación grande. A unos astilleros. Espero acordarme de intentar mejorar la nave. Porque puede ser crítico. La putada es que el dinero que tengo debería intentar ahorrarlo. Porque si realmente quiero llegar hasta el sol. El viaje, a ver, es relativamente corto. Para lo que sería una dimensión galáctica. Pero es bastante largo para mi nave. Y podría quedarme arruinado. Solo con pillar combustible. Que es de lo más barato que hay en el juego. En toda la galaxia. Entonces... Vamos a ver que tal sale esto. O sea, porque claro. Mejorar la nave, eso sí, me podría costar miles. De hecho, no sé si tan siquiera podría mejorar la nave con la pasta que tengo. Y es que es eso. Si nos vamos hacia el sol. Que es la zona de donde vienen los héroes humanos. Pues todo estará supuestamente descubierto. Y habrá poco que cartografiar. Y como yo soy cartografo. Mi sitio está en las zonas de conflicto. O en las zonas lejanas de la galaxia. A más lejano, mejor. Vale. Vamos bien rápido. Y más rápido que podemos ir. Y con esto vamos bien. Velocidad de super crucero. 77. 76. En cuestión de 5 minutos podríamos estar ahí. No creo que tardemos más. Venga. Oles Queue Station, acércate a mí. Eso ya sería lo más. No solo acercarme, sino esperar que se me acercara a mí. Madre mía, qué lucurón. Bueno, pues seguimos aumentando la velocidad a la que nos desplazamos. Vamos ya por 450C. O sea, es que yo ya me pierdo entre L, S, C y su puta madre. Cuando además creía que la distancia se medía en UAS. Pero bueno. Malitas magnitudes astronómicas. 56. 55. 54. Esto fue la cosa de un minuto, minuto 20. Intentaré no reducir la velocidad. Iré igual de follado. Porque si no sí que vamos a tardar en llegar. Porque según me voy acercando, como tengo esta parte, digamos, bloqueada. Pues, digamos que va decelerando un poco según me acerco. Y no quiero que lo haga. Ya si eso, en los 10.000 me puedo empezar a pensar el tema de decelerar. Pero es que si no voy a tardar un huevo en llegar. Y yo vengo aquí no a hacer turismo. Que ya lo haré más adelante porque soy cartógrafo. O sea, mi trabajo es ser un turista profesional. Y solo quiero llegar, pillar un poco de combustible y pirarme. O sea, es que va a ser salir de Olesqueue Station y saltar al hiperespacio. Directamente. Después de salir, por supuesto, de lo que es su centro gravitacional. O sea, de las inmediaciones de ese centro gravitacional. Vale, pues... Estación Olesqueue. Quedan 25.000... 24.000... 23.000... La cosa va mejorando, pero todavía queda. Vale, muy bien. Lo tenemos más cerca ya. A los 10.000 empezaré a decelerar. Básicamente porque con lo follado que voy, si no, la vamos a liar un poco. O sea, de hecho ya estoy decelerando, quiera o no. Aunque me gustaría ir más rápido. Pero bueno, esto ya me está decelerando por el propio acercamiento a la base. Voy lo más rápido que puedo, de hecho. O sea, digamos, la velocidad a la que viajas y a la velocidad, vamos, básicamente a la que sumas o quitas velocidad a tu nave es exponencial. Entonces, bueno, a ver si poco a poco nos vamos parando. Pero es que no quiero que sea demasiado visible como para decelerarme a tope y llegar demasiado tarde. Si no, me pasará lo de siempre, ¿no? Que me pasaré de la estación y tendré que volver por el otro lado. Pero... Lo mismo eso es hasta rápido. Podría ser un buen procedimiento. Oleskew Station. Dime. ¿A dónde me llevas? Me está llevando a los confines de este puto sistema, joder. 5.500. Más les vale aceptarme cuando llegue, porque puto viaje, tete. Solo tengo para un salto hiperespacial. O sea, si no me la juego en este sistema, me la juego en otro sistema de al lado. O sea, no hay para mucho más. Joder, ¿cuánto numerito? No me voy a poder aclarar cuando llegue. ¿Es que dónde estoy? ¿En otro sistema solar o qué? Vale, venga. Pam, pam, pam. Vale, creo que ya veo a dónde me estoy dirigiendo. Vale, por esta zona. Muy bien. Redireccionamos. Cogemos bien las coordenadas. Y avanzamos. Vamos a mucha velocidad. Tendremos que bajar ahora, en breves. Pero hasta que no bajemos de mil, yo no pienso mover un dedo. Vamos, tofo yaos. Ya que mi nave es pequeñita, por lo menos voy a overclockearla al máximo. Como si fuera un PC. Venga. Mi nave es que va al tope, va al tope. O sea, no puedo ir a más. Venga. Vamos a acercarnos más rápido, en lugar de acelerar, que veo que tardamos todavía en llegar y todo. Venga, venga, venga. Vamos. Esto sí, sí, esto sí, sí. Ole Skew, por favor, déjame aparcar. Te quiero mucho y lo sabes. Oh my god. Oh my god. Vale. 300 LS. A 200 empieza a frenar, porque si no, ya esto nos lo vamos a comer. Está clarísimo. Nos lo comemos, nos lo comemos con patatas. No, pues hemos tenido suerte. Vale. Aceleramos un poco, de hecho, porque nos falta para llegar. La verdad es que vamos a llegar bastante bien. Parece. 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 Vale, pues no nos hemos pasado. Cojonudo. Me encanta pasarme bases espaciales. Joder. Vamos a ver. A ver. Puta Ole Skew. Que veo tu faro de puta madre y las naves llegando y todo. Venga. Ya está, lo tenemos. Lo tenemos. Le aceleramos. Aceleramos. Le aceleramos. Bien. Veo el planeta. Vale, vale, vale. Estamos ahí ya, estamos ahí ya. Con el planeta ya me puedo hacer una idea de dónde coño está la base, pero es que la base es tan pequeña que no me sirve para tomar referencia y realmente decelerar. Y bueno, si encima hay putos cometas por la zona, pues menos todavía. Porque creo que es una luz y es una puta chorrada. Ah, vale, aquí está la base. Muy bien. Para, 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 para. Cogemos la órbita del planeta. Y aquí estamos. Es que hay un puto cometa justo al lado. Me está liando, mazo. Muy bien, aquí estamos. Con el planeta justo abajo. O sea, si nos damos la vuelta, debería estar ahí. Hostia, ¿dónde está? No da igual. Es indiferente. Vamos a por la base. Nos acercamos un poco. Tampoco demasiado. Y ahora bajamos la velocidad. Y vamos a pedir que dejen que, bueno, nuestra nave se ingrese en esa base. Venga, por favor. Necesito combustible. Requestado. ¡Granted! ¡Bien! ¡Joder! All Skew Station, sois los putos amos de la Federación. Ya es la segunda vez que me salváis el culo. Las otras estaciones están llenas de hijos de puta. Aquí os quiero, joder. Os puto quiero. Vale, muy bien. Pues vamos a ir hacia esa zona. Vamos al landing pad número 2. ¿Ese cuál es? Tengo que saberlo. Es el número 2, parece. Sí, el número 2. Genial. Hostia, este tiene pinta de ser el mejor aparcamiento mío hasta la fecha. Tampoco sería muy difícil que lo fuera. Con lo mal que aparco. Aparco tan mal casi como con coche en la vida real. Vamos a ver. Calma, calma. Vamos a hacer adelante un poquillo, un poquillo, un poquillo, un poquillo, un poquillo, un poquillo, un poco más, un poco más, un poco menos, un poco menos. ¡Bien! Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir abajo. Empezamos por bajar. Y luego ya veremos qué hacemos. ¡Uy, cuidado! ¡Hostia puta! Vale, ahí está. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Uy! Mierda, mierda, mierda. A ver, a ver. Vuelve. Vuelve, vuelve. Pero con cuidado. Con cuidado. Más lento, más lento, más lento. Joder, de verdad. El que aparque a la primera con esto es el puto amo. Te lo digo. Joder. Es que de verdad. Como las distancias astronómicas son pepinísimas. Cuando tú vas con esto, tienes que ser muy cuidadoso con... Hostia. A ver. Hacia la derecha. No hacia arriba. Hacia la derecha. Eso es. Eso es. ¡Ya! ¡Tomad por culo! Ya era hora. Hostia, landing pad. Soy gilipollas. Ahora. Ahora sí que sí. Bueno. Ahí está. Bien. Joder. Es que se me había olvidado. Se me había olvidado sacar, digamos, el tren de aterrizaje. Entonces, la estaba liando. Pero bien. Ahí tenemos un precioso planeta. Precioso planeta. Hola, precioso planeta. Y vamos a ver si me dan puto combustible. Fucking combustible. Tendremos que hasta reparar la nave porque alguna hostia me he metido a la hora de intentar aparcar. A ver. Reservoir. ¿Pero qué coño es eso de reservoir? O sea. Vamos a ver. Primero, repara. Luego. Dame fuel. O sea, ¿por qué ahora, digamos, el fuel es como parte de la... O sea, la reserva es parte del fuel. Si previamente he llegado a tener las reservas al 100% y no me contaban como que estuvieran gastadas. Es una puta locura. A no ser, a no ser, que sean dos tipos diferentes de combustible. Uno sea, digamos, el del super crucero y otro sea el de... Pero me da igual. Vamos a salir de aquí. Tenemos un largo camino que recorrer. Así que sigamos con nuestro viaje espacial. Tenemos que pillar destino. Así que ahora que tenemos todo el combustible que queríamos, vamos a movernos. Ya digo, o sea, deberíamos dejar un 50% de combustible como medida de seguridad. Lo suficiente, vamos, como para volver y tener un camino de vuelta, ¿no? Vale, entonces, ¿en LHS qué íbamos a hacer? Tenemos que ir hacia esa zona, vale. Potriti y de Potriti a Kermain y de Kermain por toda esta zona. Es que encima, según avanzáis, hay nuevas movidas. Vale, o espera, desde aquí puedo LHS, Potriti, vale. Kermain. Vale, está 8 años luz. Vale, tengo que ir primero a Potriti. Que ahí también he estado, creo recordar. Vale, está 7 años luz. Vale, es viable, es viable. Hostia, al Rey Sector. Vale, por toda esta zona creo que he ido. Pues vamos a ir a Potriti. Veamos. Ruta seleccionada. Y ahora vamos a salir de esta base. Veamos. Control. De mierdecitas, varias. Lo tenemos. Vamos, 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 vamos. Sí, señor. Esa D, vamos. La F también. R. A. La T. ¿Qué tal andamos con eso? La L. Y falta la S. La S siempre trata de lo suyo. No sé por qué. Bien. Arriba. Primero nos bajan. Luego nos colocan. Y luego ya preparados para el lanzamiento. A volar. ¡Hala, hala, 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 hala! Pero, ¿por qué coño? A pegarse aceleró una cía detrás de la puta nave. ¡Qué locura! Estúpida. Tengo unas ganas de comprarme un crucero o algo que podré aparcar de manera más sencilla. Aunque claro, ahora que lo pienso, no creo que un crucero pueda aparcar aquí. Entonces, si me pido una nave más grande a lo mejor tengo problemas. No lo sé, no lo sé. Habría que verlo, habría que estudiar el tema. Bueno, el caso. ¿Preparados para el viaje? ¿Preparados para el viaje? ¿Dónde está mi puto objetivo? O sea, Tete. A no ser, a no ser... No, me cago en la leche. ¿Dónde está nuestro objetivo? Galaxy Map. Bien. Vamos a seleccionarlo. Está seleccionado ya. Entonces, a ver. Pero no está, en teoría, enfrente ya. O sea, qué demonios. Potriti, no, está detrás. Joder, madre mía, qué lío, qué lío, qué puto lío. Venga. Ya no estamos con el tema de... ...más locked. Así que podemos viajar. Nada nos retiene aquí. Hasta luego. All Skew Station. Cargando. ¿Qué hago yendo hacia atrás? Venga hacia delante, coño. Por lo menos vamos a detenernos. Muy bien. Vamos a ello. Tres, dos, uno. Salto. Bien. Nos dirigimos a Potriti. A ver si ahí podemos hacer escala fácil. Porque tenemos que ir hacia un sector que está cerca, pero a donde nosotros no podemos llegar con nuestro salto de apenas siete años luz. Entonces, espera un momento. Hemos descubierto un sitio nuevo. What the fuck. Venga, escanear tu trabajo. Escáner, vamos. Dale, chicha. Un nuevo sol. Nueva estrella. Creía que Potriti ya la había visitado, pero debe ser que no. O sí, a lo mejor me petaron la nave. No me acuerdo. Muy bien. La información es mía. Me la quedo. Y vamos a... ...de acelerar. Salimos de la velocidad de super crucero. Y así me encuentro mucho, mucho, mucho más a salvo. Porque así creo que no me pueden detectar tan fácil. Bien. Pues vamos a echar un vistazo. Ahora tenemos que pillar una nueva dirección. A todo esto. Al sitio a donde me dirijo. Vale. Que es... Cre-Mine. Eso, 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 eso. Tiene población de cuatro millones. Así que podría repostar ahí también. Y en Negaliva. Negaliva. Uf, ahí no creo que haya población. Bueno, podría hacer una cosa. Podría ir a... Al... Al Rai Sector, del cual no hay información. Cartografiarlo. Ganar pastita, digamos. Y utilizarlo para luego ya, según avance, cuando me vaya 20 años luz de distancia, poder vender esa información. Venga. Vamos a esa zona. Lo veo, lo veo. Sí, además tengo el combustible casi al tope. Me da para un par de viajes. Fácil. Vamos a trabajar en el primero. Descubriremos este sector. Y me llevaré toda la info. Bien. Claro, ahora vamos a hacer un trabajo un poco más peligroso. Hasta ahora hemos estado viajando por ciertos sectores de la galaxia que ya conocíamos. Con sus peligros o sin ellos. Por lo menos, era lo malo conocido, ¿no? Cuanto menos. Entonces, ahora vamos a lo desconocido. Bueno, en tres, dos, uno, ¡salto! Bien. Volvemos al hiperespacio. Y tenemos mucho calor en la nave. Vamos a tener que refrescar bien cuando... Cuando estemos parados. Venga. Vale. Hemos descubierto una nueva estrella. Scanner, haz tu trabajo. Me parecen preciosas las estrellas rojas, la verdad. Son increíbles. Tenemos naves cerca, sin embargo. No me mola esto, ¿eh? Está bastante cerca. Pero creo que se está alejando. No se está aproximando. Vale. Bien. Estupendo. El radar me indica que aparentemente estoy a salvo, así que puedo ponerme a explorar este sistema. Veamos si hay algo interesante. Hostia, tú. A ver por esa zona. ¿Qué es eso? Escaneando. Vale. Una nave que supuestamente no me pueda hacer daño. Nah, yo quiero información de planetas, gigantes gaseosos, cosas por el estilo. ¿Qué es eso? Información. Una nave. Y es un águila. Creo que estas me pueden joder. Escaneame eso. Vale, pues supuestamente no me pueda hacer daño. O al menos no mucho. Vamos a ver. Seguimos buscando. A lo mejor no hay más que un sol, pero... No sé. Creo ver que algo brilla ahí al fondo. ¿Podría ser otro sol? A ver, mientras tanto vamos a... Mientras nos movemos hacia esa zona. Echaré un vistazo a lo que es la información del mapa. Del sistema. Vale. Hay dos soles. Vale. Pues evidentemente puede haber otro sol por aquí cerca. Echemos un vistazo. A ver si lo encontramos y cartografiamos la zona. Por el camino, si hay señales desconocidas, podríamos... Echarle un vistazo. ¿Cómo que slow down? No me estarán siguiendo ahora mismo. Espero que no. Voy a quitar el escáner, porque si ven que les estoy escaneando a lo mejor se mosquean. Vale, ya está. Fuera. Dejo lo que hubiera por ahí detrás, así que... Muy bien. O al menos creo que lo estoy dejando detrás. No sé si de hecho me están persiguiendo. No sabría decir. Maldita sea, estoy nervioso. No quiero perder mi nave. Mi viaje está muy bien tal como está ahora mismo. Venga, voy a aumentar la velocidad. Cuanto antes llega el sol, mejor. El sol es todavía mucho más grande que los planetas gaseosos, así que lo veo sin ningún problema. Y puedo parar a tiempo, sin comérmelo. Y si no, es fácil, digamos, volver hasta él. Si me paso de su zona. Vale. Seguimos acercándonos. Veo un punto rojo. Y amarillo. En resumen, araranjado. Así que supongo que estoy yendo bien para descubrir otra estrella nueva. Vale, venga. Bien, 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 bien. Me gusta. Creo que estoy yendo bien, vamos. Realmente no tengo mucha idea, pero... Si veo ese punto, espero no estar yendo hasta el infinito y más allá. O si no, espero que si ese no es mi sol, aparezca alguna otra señal. Desconocida, que me permita descubrir alguna movida. A ver qué es eso. Espera, veo que eso como que se mueve. Podrían ser planetas gigantes gaseosos, quizás. Vale. Sí, creo que me estoy acercando. Vamos a ver eso qué es. Quiero información. Podrían ser planetas importantes y si cartografío todo, me podrían dar una buena suma por lo que es el sistema. Vale, sí. Es una estrella. Cuidado, cuidado, cuidado. Deceleramos. Pasamos de largo de ese planeta. Vamos a por los siguientes. O mejor volvemos. No sé, la verdad. Pero bueno, quiero cartografiar esto. Ya estamos más cerca. Pasamos a una velocidad de supercrucero un poco más normalita. Y no sé si son planetas rocosos o gaseosos. Tendré que acercarme para averiguarlo. El escáner me dirá el resto. A ver, venga. No tengo información sobre esos planetas, en serio. El escáner debería decirme algo por ahora. Señal sin identificar. A ver, espera un momento, espera un momento, espera un momento. Joder, qué puta velocidad que llevo encima, Tete. Madre mía, vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya. Maldito seas. A ver. Volvamos. ¿Cómo que al raíz, Héctor? A ver, yo quería planetas que no estaban siendo descubiertos. A menos no que yo supiera. ¿Qué es eso? Vale, la nave esa. Espera un momento. ¿No está la leyenda por mí? No, creo que no. Vale. Al raíz, Héctor, creo que de ahí vengo. Vale, aquí tenemos... O no tenemos planetas. Pero es que me estoy liando mazo. Pero mazo. El sol está claro donde está. Se ve fácil, pero... Los planetas hay que tener un poco de ojo. Porque solo se ve el resplandor que produce la luz del sol en la superficie. Ah, tomar por culo. Vamos a por el sol y luego ya veremos el resto. El sol es lo más fácil. Acerquémonos. Es que de verdad, puñeteras distancias. Es dificilísimo calcular... A qué velocidad se está yendo. Pero aquí hay planetas. Aquí hay planetas. O sea, está claro. He pasado por dos o tres. Creo que eran tres. Primero uno y luego otros dos. Hay que tener muchísimo ojo. Vale. Voy viendo el sol un poco más cerca. Voy a quitar... No, no. Quiero quitar el radar de esa nave. Fuera. No quiero que... Vea que le estoy escaneando. Vale. Pasamos de largo el uno en el otro. Eso es. Así me gusta. No quiero contactos raros. De aceleramos. ¿Eso de arriba qué es? Una señal sin identificar. Vamos a ver qué demonios es. Veamos. Calma, 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 calma. Nos aproximamos. Joder. Casi me como el sol. Venga. Veamos. Lo tenemos. A ver. Escáner. Apunta. Dame información. ¿Todavía tengo que estar más cerca? ¿En serio? Venga. Calma, 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 chico, calma, chico. Calma, 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 calma. Me cago en la leche. Vale. He descubierto un nuevo objeto astronómico. Oh, la puta hostia. Me he acercado demasiado. Sal de aquí. Sal de aquí. Con calma. Con calma. Me he acercado demasiado al sol. Venga. Pego un acelerón. Máxima potencia de los motores. No es la primera vez que me ocurre esto. Pero tengo que esperar a que... Hostia, 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 hostia. Que no me trague ese sol, por el amor de Dios. Venga. Vamos. Motores, enfriaros. Maldita sea. La puta hostia. Pedazo de sol. Ya. Venga. Vamos. Quiero volver a la velocidad de supercrucero. Ya. Inminente. Maldita sea. Puta inercia que llevo. No se supone que estoy yendo hacia adelante, joder. O es que me está tragando el puto sol con su jodida gravedad. Que me estoy acercando a las... A las mierdas esas. No, 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 no. Fuera de las tormentas solares. Fuera. 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 Maldita sea. Vector de escape. ¿Dónde está el vector de escape? Maldita sea. Vamos. 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 El puto sol me está tragando. Vamos. Rápido. Vector de escape. Tres. Dos. Uno. Salvados. Guau. Fuera ya de aquí. Solo quería escanear un poco la zona, joder. A ver. Basta. Calma. Calma. Si seguimos con tanto viaje y tanta ampollada alrededor del sol, solo vamos a tener problemas. Así que, primero, vamos a posicionarnos bien. Vamos a calmarnos. Que el vehículo descanse. Y ahora sí, por fin, analicemos esta puta estrella. Joder. Venga, dame datos. Quiero saber, por lo menos, qué estrella casi me mata. Dios mío. Vale, venga. Toda la información. Vale, muy bien. Pequeña marrón. Pero si es roja, joder. No sé, Tete. No veo el marrón por ningún puto sitio. Vale, pues vamos a echarle un vistazo. Ordenador. Mapa del sistema. Vale, tenemos un cinturón de asteroides y un par de soles. Un par de estrellas. Podría seguir con mi viaje, pero me gustaría seguir cartografiando toda esta movida. ¿Qué coño es eso? Yo me voy a aspirar aquí. Venga. No quiero naves ni leches. Quiero solo planetas felices. Sí, señor. Quiero el puto país de la piruleta. A ver, ¿eso es un planeta? Espero que sí. Se lo veo con bastante brillantez. Espérate. Detecto un planeta. Decelero. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Porque cuando avanzo muy rápido, lo que no se mueve es el firmamento, que está muy lejos. Pero el resto, que está más cerca, sí que se mueve. O sea, se mueve respecto a mi punto de vista, claro. Vale, lo tenemos aquí. Es que son tan pequeñitas estas movidas astronómicas, comparado con un sol, que entonces sí es normal que se me pierda. O sea, hasta que no estoy muy cerca, no lo puedo ver. Calma, 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 calma. Bien. Bien. Nuevo descubrimiento. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Maldita sea. Maldita sea. Planeta. Planeta, te quiero ver. Eres mi planetita. Te pondré mi nombre. Mayorcetia. Venga. O algo así. No sé. ¡Ajajá! Sin explorar. Dame información. Escáner. Quieta, nave. Quieta. Venga. Lo tenemos. Es nuestro. Bien, pues ahora había otro planeta cercano. Otro planeta que podemos investigar. No me acuerdo dónde estaba. Pero estaba bastante, bastante cerca. O sea, deberíamos poder verlo sin problemas por aquí. ¿Dónde está el sol? Quiero verlo. Y formando una línea recta debería estar por el... Por la zona, no sé. Vamos a ver. ¿Dónde está el sol? Lo me lo he pasado, creo. Sí. Vale. Pero ese no es el que yo decía. El otro está por aquí. Creo. Vale, sí. Este es mi sol rojo. Y por aquí cerca deberíamos tener otro planeta. Vale, sí. Creo que lo veo. Vamos a dirigirnos a esa zona. Sí. Sí porque creo que reacciona entre la luz del sol rojo. O sea, veo su superficie iluminada. No está muy lejos. Así que será un buen añadido a mi conjunto de mapas galácticos. Muy bien. Nos acercamos. Nos aproximamos. Y dentro de poco haremos la lectura de este par de planetas. ¡Eh! Baja, 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 baja. ¡Scaner! ¡Hostia, la madre! ¡Wow! Demasiado cerca. ¡Wow! Bien, bien, bien. Menos mal que me ha parado el parón este de emergencia. Porque casi me como el puto planeta. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Vale, bien. Eh, dame toda la información que se pueda, pero el escáner no funciona desde tan cerca, creo. Vale, pues vámonos a la velocidad de supercrucero. ¡Hostia, mierda! ¿A que tenemos que esperar a que se quite todo el calor de los motores? Vale, pues sin problema. Lo que no sé es de qué coño estará hecho este planeta. Habrá que echar un buen vistazo. Ahora, venga. Motores. Adelante. Vector de escape. Muy bien. Salimos. Creo que es casi la superficie del planeta. Y vamos a ver qué nos dice el rollito este. Dame toda la información. ¡Joder, otra vez no! ¡Me cago en la puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Me cago en Dios! A ver si implementan ya en el juego el tema de poder volar por lo que es el cielo de los planetas y tal, para no tener que hacer esta movida. Me cago en la leche. Pues nada, ¿qué pasa ahora otra vez? Ah, no. Sí, que podemos. Venga. Pues rápido, vamos a salir de aquí una puta vez. Es que no quiero dejarme mucho porque entonces tengo que dar un giro impresionante para ver el planeta desde el espacio. ¡Qué joder! Solo quiero escanear la superficie. Putas movidas. ¡Vamos! A toda puta hostia ahora. Dos, uno, ¡fuera! Bien, sí señor. La puñetera aventura del... Del cartógrafo. Vamos a coger un poco de distancia para ganar un poco de tiempo y ahora nos damos media vuelta. Pillamos el otro puto planeta y me das la información exacta. Es que creo que me muevo demasiado rápido, joder. Y me voy a comer otra vez, de nuevo. Venga, coño. A toda puta hostia. Si solo voy a 30 kilómetros por segundo. Ni que fuera un cometa. Vamos. Deceleramos ya un poquito a ver si esto ya me ha dado la distancia suficiente. Vamos, por Dios. Vale, sí. Joder. Vamos, escáner. Haz tu puñetera trabajo y vámonos de aquí ya. Y eso que hay más planetas, pero yo creo que voy a sudar, eh. Ya me lo he currado demasiado. Bien, tenemos un nuevo planeta descubierto. Vamos a irnos de esta zona. Y pues nada, echemos un vistazo a los datos que hemos recogido. Mapa del sistema. Vale, pues tiene dos planetas en esta zona de aquí. Uno es de hielo y el otro también. Qué original. Jaja. Vale, pues... Vamos a prepararnos para salir ya de aquí. O sea, ya he pillado suficiente información de este sistema. Podríamos escanearlo más y mejor, pero no me apetece ahora mismo, la verdad. Bueno, ya ha sido un buen escaneo, bastante rentable. Así que vamos al mapa de la galaxia y vamos a pillar nuestra siguiente dirección. Veamos. Al rey sector. Esto está sin descubrir, pero está solo a tres años luz. Luego podríamos ir a este, que es un sector, digamos, rollo independiente. Y seguiríamos tirando hacia la derecha. Vale. En lugar de ir a Cremain, que, bueno, es de la federación. A ver, aquí cuántos viven. No hay información. O sea, es independiente. O sea, me la estaría jugando si viajara desde aquí. ¿A cuánto fuel tenemos? Vamos a hacer una cosa. Primero vamos a parar. Vamos a detenernos. Así no nos cazan en pleno vuelo. Y podemos pensarnos sin problemas a dónde queremos ir. Bien. Mapa Galactico. Estamos aquí. Y este viaje sería en solo 3,62. Y si descubrimos un nuevo sol, sería bastante rentable. Luego estaríamos cerca de Cremain, si es necesario. Así que podríamos pillar un poco de ayuda. Está a 4,7. Tampoco es ahí una epopeya. Vamos a esto. Joder, me apetece. Me apetece cartografiar otro sol. Venga. Es que, joder, pocas veces tengo viajes tan cortos. Tres años luz y medio. O sea, ¿qué me estás contando? Ahí está. Tres, 62 años de luz. O sea, eso es una mariconada. Fijaos, no me gasta casi combustible. Ojalá todos los viajes fueran así. Cargando. Nos preparamos para el hiperespacio. Vamos, vamos, vamos. Demos de chicha. Tres, dos, uno, salto. Bien. Estamos manejando bien la nave. De momento no hay problemas por esta zona. Parece estar un poco olvidada por piratas y por miembros de la seguridad. Vamos a disminuir velocidad. Eso es. Y vamos a pillar información de esta estrella. Que es para nosotros totalmente nueva. Sin embargo, veo señales alrededor. Podrían ser naves. Y no me gustaría tener que descubrir qué tipo de naves son. Así que venga, vamos a descubrir esto rápido. Espera un momento. Es mi imaginación. O veo planetas cerca. O sea, resplandece todo eso. Así que vamos a aprovechar. Podrían ser, pues eso, planetas. Que están brillando con la luz de esta estrella. Además, de hecho, tiene pinta de tener todo el sentido. Tú te acercas a la estrella. Y entonces, desde la estrella, siempre vas a ver la cara, digamos, del planeta. La cara iluminada. Entonces, desde el sol, siempre puedes detectar mejor los planetas. Porque van a brillar como si fueran estrellas cercanas. Entonces, me gusta eso. Creo que estamos ante un planeta. Y creo que tenemos otro más ahí. Y tenemos un sol abajo. O sea, este sistema, este sector, por lo menos, podría ser bastante prolífico para cualquier... ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Vector de escape! ¡Nos intenta interceptar! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! 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 Venga, venga, venga. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vamos a escapar, vamos a escapar, vamos a escapar. Lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Lo conseguimos. ¡Bien! ¡Buah! ¡Evasión! ¡Jódete! Ya me han pillado muchos piratas como para que me pase esto de nuevo. Que les peten. ¿Quién coño me habría intentado pillar? Fijaos que había muchas señales de naves por esta zona. Entonces puede que volvamos a un sector de piratas y de cazarrecompensas. No me mola esto una mierda. Pero bueno, fijaos. Veo un planeta por ahí, otro por ahí, otro por ahí, otro por ahí. Eso no sé si es un planeta o una estrella. Y eso tiene... ¡Buah! Todo brilla aquí, mazo. O sea, aquí hay un huevo de planetas. Este tiene pinta de ser un sector grande. Si no está cartografiado, me puedo forrar. Hostia, veo un montón. Veo un montón. Si no son estrellas y son planetas... O sea, es muy difícil porque con lo que brillan las estrellas de lejos y con lo que brillan los planetas de cerca, te confundes. Pero todavía existe la forma de ver la diferencia. Sí, sí, creo que lo estoy viendo claro. Creo que estoy ante planetas. No me hagáis mucho caso, pero yo voy a avanzar. De todas maneras, siempre hay tiempo para parar, ¿no? Y lanzarnos a otra zona de seguridad. O sea, también es cierto que este sector no es ni siquiera independiente. O sea, no es de nadie. Entonces, esto podría ser un nido de piratas fácilmente. Nos seguimos acercando. Y cada vez a mayor velocidad. Esto va a ser una putada luego para intentar parar, si realmente vemos un planeta. Bueno, ya os digo, o sea, lo veo porque el brillo es todavía más potente que el de las estrellas. El de los planetas que, digamos, reflejan la luz del sol. O de cualquier estrella cercana. Crucemos los putos dedos. Que esto que tengo enfrente sean planetas, por favor. Si no estoy viajando, hay inútil. Podría ser un buen patinazo, pero no sé, brilla con mucha fuerza. A ver si hay un poco de suerte. Vamos a ver. Yo he sido dirigiéndome hacia esa zona. No sé si encontraré algo o no. Pero esperemos que sí. Yo creo que sí, pero... Ya os digo, me la estoy jugando un poco. Aquí todo brilla. Todo en el firmamento son luces y más luces. De hecho me está dando que pensar porque no estoy llegando a ningún puto sitio. Y de hecho no he tenido señales. Es extraño. Voy a permanecer así un tiempo más. También podría notar lo que se mueve alrededor. Porque voy a una buena velocidad, pero tampoco... Tampoco me fliparía con eso. A ver, quiero un giro... Leve. Hacia la derecha, puede ser. Madre mía. Pues no estoy en contra, no nada. Y si esos son planetas, voy a tardar muchísimo en llegar. No sé si tan siquiera son planetas, la verdad. Ahora estoy empezando a dudar. Es que es difícil, es difícil. Mierda, pues nada, dejémoslo. No vamos a cartografiar más este sistema. Total, con un sol habrá sido suficiente. Salgamos del supercrucero. Y vamos a prepararlo todo para un nuevo viaje. Espera, ¿qué coño? ¿Eso qué coño es? ¿Es una nébula? Es un puto planeta. No, no creo que sea un planeta, será una nébula. Vale, bien. Entonces, veamos qué hacemos ahora. Información, ordenador. Mapa galáctico. Me vas a llevar a Crema Inn. Porque creo que ya voy necesitando un poco de fuel y mierdas. Vamos a echar un vistazo. A ver si realmente aquí tienen alguna base en la que yo pueda repostar. Vale. Crema Inn. Hostia, pues deben tener varias. Porque es un sistema solar bastante completo. Vale. Ajá. Wallet Terminal. Ahí tiene una terminal. Y aquí. Volta Station. Pues iré a la Volta Station. A ver si en esa estación me dejan entrar fácil. Venga. Haremos una pequeña paradita por aquí. Así que... Pillemos las coordenadas. Coordenadas, coordenadas, no coordenadas. Hombre, coordenadas están cuando las pille. Bien. Y chúpate esa. Cargando... El destino. Calentando motores. Lo tenemos. Lo tenemos. Venga. Alineémonos. Y... 5, 4, 3, 2, 1. Viajamos más allá de la velocidad luz. Y nos dirigimos hacia otro sector. Vamos a ver con qué nos encontramos. Vale. Tenemos esto aquí bien preparado. Sin embargo, veo muchas naves. Así que vamos a intentar hacernos con nuestro destino bastante rápido. A ver. Veamos. Crema Inn. Vale. Wallet Terminal. En Terminal no voy a ir. Voy a ir a la estación directamente. Vale. Muy bien. Volta Station. Vale. Porque el nombre de estación me transfiere... Eh... No sé. Más confianza. Bien. Lo tenemos. Oye, está relativamente cerca. Qué guapo. Vale. Muy bien. Hostia, eso sí. Este sol tiene una buena actividad, eh. Fijaos qué tormentas solares se gasta el hijo de puta. Vale. Slow down. ¿En serio? Si todavía falta un huevo para llegar. ¿Qué me estás contando? Vale. Pues... Volta Station está al lado de Crema Inn 4. Debe ser un planeta. Así que vamos a ir acercándonos. Vamos a ir recortando. No sé por qué decía de parar la velocidad. Si justo que necesito es ir más rápido. Vale. Un contacto perdido. Eso es buena noticia. No quiero tener cazas por aquí cerca. Y eso que tengo todavía unas cuantas señales dentro de mi radar. Vale. Crema Inn. Volvemos a seleccionar Volta Station. Genial. Es que como las estaciones son más pequeñas, no puedes bloquearlas tan fácil. Le das a algo que está justo al lado o lo que sea. O sea, si el planeta incluso está detrás, se ve mejor. Entonces, le da prioridad y seleccionas eso. Vale. Cuatro nuevos contactos. No quiero cazas, ni transportes, ni mierdas. Al menos no por esta zona. Yo no me fío. Puede haber piratas espaciales por cualquier sitio. Ya me he evadido de uno. En este episodio. Ya sabéis, aventureros de la galaxia. En Elite Dangerous. Bien, Volta Station, eres mía. Dentro de poco aterrizaré. Y serás mi putita. Eh, no. Eso no. Pero sí intentaré recargar combustible. Eso creo que puede venir bastante bien. Vale. Estamos llegando. Dos mil. Dos mil cien. Dos mil. Dos mil novecientos. Mil ochocientos. Vale. Mil setecientos. Pillamos muy buena velocidad. A quinientos empezaré a reducir. Porque voy un poco follado. A quinientos yo creo que me dará tiempo más que suficiente. Vale. Ahora. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Reduce. 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 A lo mejor me da hasta tiempo. Reduce más. Reduce más. Me he pasado. Me he pasado. ¡Tres putos pueblos! A ver. De vuelta. A ver. No, pero casi. 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 Mira. No ha sido por mucho. Bueno, está mal. Nos acercamos. Y sin problema. ¿Qué es lo que está haciendo? Venga. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Vamos joder. Vamos joder. Vamos joder. Vamos joder. Vamos joder. Vamos joder. Me vuelvo a pasar, no me jodas Tú, de verdad, es que qué especialitos que son, coño Ya podría tener la nave alguna clase de automático Joder Que sí, que ya voy a... Espera, ¿a dónde? ¿A cuánto está? A 25, vale, vale, vale Ya esto es la cuenta atrás Es que me aburro esperando Reduciendo la velocidad, de verdad Y si no, pues a lo contrario, ¿no? A pasarme Venga, reduce, reduce, reduce Bien Bien, ya era hora Lo tenemos Llegamos A Volta Station Jajaja, y al lado está la Play Station Jaja, no, no, pero Vamos a ver Permisito, dadme permisito Contactos Sí, por favor Denied Me cago en tu puta estampa Joder Terrible Terrible Puto viaje Para que me digáis que no Menos mal que todavía tengo para un salto más Podría irme a otro sistema Pero Y además Tengo un salto Largo, ¿vale? O sea Me queda Más de Dos tercios Digo, más de un tercio Que diga Pero Me habéis tocado los cojones O sea En Volta Station No Y en el otro sitio Sí O sea No sé Veamos Vamos a ver otros lugares Que nos puedan servir Vamos a echar un vistazo En serio, tío O sea Contactos Docking request Denied ¿Pero por qué me lo niegas? Joder ¿Te falta espacio? Por lo menos dime el por qué Hostia Me cago en la leche A ver Veamos Volta Station No, ¿no? Pues Habrá que ir a otro sitio O sea Porque Hay otra base Pero No me acuerdo Cómo se llama A ver Veamos Necesito el mapa Del sistema Vale Muy bien Pues estamos en Volta Station Y tenemos que ir a Voler Terminal Vale Voler Terminal Muy bien Pues vamos a intentar Apuntar eso Voler 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 Pues no sale por aquí Joder Vale Sí Ya voy a velocidad Supercrucero Y lo mío Mientras esté en velocidad Supercrucero No quita esto Quita 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 Ya está Venga A volar Madre mía Cómo me complican La vida Los hijos de puta Y todo Mientras otras naves Vuelan por la zona Hasta luego Volta Station Que te follen Que te frunjan A ver Veamos Ahora me vas a dar La puta información Sobre lo que necesito ¿Dónde está La otra estación? Volta Station Olvídate de Volta Station Voler Terminal Aquí está Lock Destination A ver Curiosamente Estaba yendo De puta madre Vale Pues no está muy lejos Aparentemente Dale chicha 2000 Vamos por 2300 200 100 2000 1800 1700 1600 Reduciendo Al 1000 1000 Reducimos velocidad Vale Nos vamos acercando Vamos a ver si hay Suerte En esta terminal Esperemos que así sea Nos acercamos Tomamos el planeta como Elemento de medición Vale Parece ser que hay Otra nave Utilizando nuestro Obisimo curso Vale Muy bien Voler Terminal Nos acercamos Vamos bien Vamos bien Y aquí estamos Vamos a Decelerar un poco Y vamos a colocarnos Justo en la órbita De esa misma estación Alrededor de lo que parece ser Un gigante gaseoso Y aquí ya podremos Echar un vistazo Vale Todo preparado Una señal sin identificar Puede ser otra nave Muy bien Dos Uno Seguimos recortando distancia Detente querida nave Que te detengas Joder Me cago en la puta A ver ¿Dónde está ahora? La puta base Madre mía Ahí estás Vamos a una buena velocidad No nos pasemos esta vez Vale Que bien lento Que parece que va Hasta que te acercas Madre de El amor Hermoso Venga Más rápido Es que claro O tanto O tan poco Ahora Bien Fuera ya Bien Aquí no nos van a decir Que no No creo O sea Fijaos en la puta terminal Que tienen aquí montada Y aquí podría intentar ver Podría intentar ver Si puedo tener mejoras Así que aquí Con mucho ojo Todo listo Vale Preparado todo Bien Contactos Vueler terminal Request docking Docking request granted Granted Bien Claro Aquí tienen espacio de sobra Y si no me dejan entrar No sé No sé para qué están ahí ¿Sabes? O sea Puede que algunos No sé A lo mejor algunas estaciones Son privadas Y realmente se me dejan repostar Es por Porque son buenos samaritanos Pero No sé Vale Me dan el landing pack Número 29 Vamos a utilizarlo Entonces Nos acercamos A la estación Increíble Fijaos Que Tochez De estación Vamos a bajar Un poco Si eso Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Hostia Espérate 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 Que viene Uno de los grandes Y no quiero chocarme Hostia Por lo menos Habría molado Verle salir Ah vale Por eso ahí está saliendo Muy bien Vale Muy bien Había parado De golpe y porrazo Porque no quería chocarme Con ese mastodonte Es que Claro Algunas naves Aquí entran Y salen justas Pero si encima Entra una Mientras sale la otra Pues imaginaos Vale Pues la mía Es la 29 Y por aquí Está la 28 Vale Ya veo la 29 Fijaos Esta vez Entró fácil Me gusta Vamos a la 29 Vamos bajando Venga Un poco más Hacia adelante Bien Poco a poco Poco a poco Con mesura Con mesura Ay la madre No 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 Cuidado 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 Oye pues al final Va a ser el mejor Aterrizaje de mi puta vida Venga landing No 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 Tren de aterrizaje Tren de aterrizaje Y lento Lento Vale pues al final no Ha pasado de ser el mejor De mi vida A ser uno de los peores Lentitud Dos Uno Ahí Pero sigue avanzando No estás avanzando a uno Avanza un poco más Ahí está Genial Vale y me salgo Muy bien Gracias Gracias Soy el peor piloto de la galaxia Que bien Venga nos giramos Ahí está Y aquí ya Un poco más hacia adelante Bien Paramos Ahora abajo Sin problema Lo hemos conseguido Genial Genial Repolludísimo Bien Ay la madre Fijaos Que pedazo de puta estación Esto Esto lo flipas Un like por eso Vale pues Vamos a ver Servicios del espacio puerto Primero Dame el combustible No sea que nos vayamos a olvidar De ese importante detalle Reparar Joder Pero que daño me he hecho En este viaje Sabes Es que realmente Lo malo son las reparaciones Cuanta pasta tengo 5900 Ya bajo de 6000 Me cago en la leche ¿Puedo vender alguno de mis avances cartográficos? Seguro que no Porque tampoco me he desplazado mucho Pero Por probar Que no quede Si si Standby Pero vale Venga a ver ¿Cuántos créditos me dais por cada uno? Vale Pues hay alguno que vale más que otros Eh Vale claro Porque se vende digamos Lo que es La investigación de cada sistema Por separado Y cuanto más investigas en el sistema Pues supongo que más te darán Aquí he investigado no solo el sol Sino algún planeta y tal Y eso me Me suma precio creo Pero todavía Estoy demasiado cerca para vender estos datos Pero bueno Más adelante me puede servir Vamos a ver ahora Eh Si eso Repairs Munition Home Eh Shipyard Eso es Que no se nos olvide A ver si hay alguna forma de Mejorar La nave Viper O sea Aquí te pone el precio de las naves Vale Muy bien Shields 40 Joder Es que hay otras naves que le dan mil vueltas A esta hija de puta A ver Un Viper por ejemplo Estaría guapísimo Pero es que fíjate tú lo que cuesta Debería aprender a manejar cargamento Y comerciar un poco Sería una buena solución Vamos a ver Saiwinder Esa que llevo yo Viper A ver El cobra tiene un montón de armadura Eso sí Vale Aquí tenemos ya transportes Y movidas Pero vamos Que es que cualquier cosa es mejor Que lo que yo tengo Vamos a ver una cosa Shipyard Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a salir de aquí Espera un momento Sal 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 Bien Y Sal de aquí también Y vámonos a Enter hunger Enter anger Anger Vamos al hangar Porque no sé si me puede salir alguna opción Extra Digamos aquí dentro Para personalizar mi nave O lo que sea Muy bien Vale pues fijaos luego el cubo Que es la base Lo tenemos ahí en 3D Que bueno Vale pues servicios del espacio puerto Ilumíname Vale Outfitting No Shipyard no Hijo de puta He dicho Outfitting Vale Gracias Venga Outfitting Ahora Si Esto es lo del tema de las mejoras de la nave Y veamos Internos A ver estos temas Vale pues aquí puedo mejorar las movidas estas Balance Vamos a ver Se le puede dar a más Y como se le da más Lightweight Alloy Power plant Thrusters Eh Veamos Algo que tenga que ver Con El fuel tank Joder Si Dame capacidad en esto Eh Comprar Y equipar Pero cuanto me cuesta Vale me vale Mil créditos Muy bien Muy bien Muy bien Storage container for fuel use basis Vale 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 Fuel capacity Dos En serio Tío Solo dos toneladas Bueno Eh Menos de una piedra Eh Vale Pero no puedo comprarlo Ah que ya tengo este item Pero vamos a ver Y como puedo mejorarlo Eh Trabajo de pintura Y que tal si lo aplicamos Ah Que no puedo hacerlo en esta estación O que coño pasa Aplicar O sea No termino de comprender Como se maneja esto Es la primera vez que realmente Le Le he hecho un vistazo a esta nave Digamos desde este punto de vista Y Si Parece como si Dejara mejorar Ciertas movidas El life support No Power tampoco Sensores El tanque de fuel Me gustaría mejorarlo Eh Y supuestamente Ya lo tengo Equipado ¿No? O sea No se si puedo mejorarlo De alguna forma Capacidad Dos Eh A lo mejor es que no puedo Digamos En este En este espacio puerto Mejorarlo Pero Vamos a ver Aquí arriba Livery Internal Vale Nada 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 Eh No se Se iría mirando Pero No parece que pueda hacer nada Al respecto O sea Si le doy a Comprar Me dice que ya lo tengo Claro Pero es que no quiero Comprarlo Quiero Mejorarlo Digamos Vale O sea No puedo Dar algún tema de estos Bueno Da igual Es irrelevante Seguiremos entonces viajando De la otra manera O si no Ya me buscaré yo La vida Maldita sea Back Oh Cuantos comandos Dios mío Este juego es complicadísimo Vamos hasta decir basta Y eso que Solo estamos en la primera fase En la que podemos viajar Por el espacio Imaginaos ya Cuando podamos equipar A nuestro personaje Y todo Y quitarnos este traje Aunque este traje La verdad mola Un piñón Y parte del otro Así que Hemos reparado nuestra nave Todavía nos queda pastita Debería De quedarnos No se Suficiente Para Alguna que otra Mejora Vamos a ver También tengo que Ya os digo A aprender A utilizar el tema Del cargamento Y tal Pero también es cierto Que si Me meto a ser comerciante Y a sacar rollos De cargamento La puedo liar un poco Por el tema De De que luego Los piratas Querrán Querrán cazarme Para quedarse Con la mercancía O sea Me he salido De algún que otro combate Gracias a que el otro Tampoco tenía especial interés En destrozarme Porque tenía una nave Mejor que la mía Aunque creo recordar Que cuando me sucedió Eso realmente No es que me dejara escapar Es que realmente Me zafé Con un par de cojones Pero bueno Pudo haber tenido Algo que ver No lo sé Pero el caso Es que tampoco Quiero incitar A los piratas A que vengan a por mí Debería mejorar La nave Para tener un espacio Para comerciar Y realmente Puedo hacer una cosilla De esas Pero Pero también Sobre todo Lo más importante Es mejorar la nave Hacia una Que realmente pueda batallar Para quitarme A las moscas De encima O sea Si tengo una nave Fuerte y poderosa No creo que quieran Venir a por mí Los piratas Porque sabrán Que les destruiré En el intento O al menos Pues eso Solo quiero Intimidarles Más que nada Si luchar tampoco sé O sea Sé disparar El armamento En plan de Jaja Voy a sacar aquí Todos los putos cañones Pero No sé maniobrar Como si fuera esto Un puto caza de Star Wars No soy un piloto de caza Soy un cartógrafo Y lo que quiero Simplemente una nave Pues que asuste a los enemigos Me los aleje Y me deje hacer Mi trabajo Cómodamente Así que nada Vamos a continuar Con nuestro viaje Hacia La Tierra Y Alpha Centauri Y todo eso Estamos cada vez Más y más Cerca De Terra Del sector Terra Del sector Solaris Y todo Así que nada Espero que os haya gustado Este nuevo episodio De Aventureros de la Galaxia En Elite Dangerous Metedle un buen like Y nos vemos En la próxima De Aventureros de la Galaxia